y entonces el abogado de Javier Santos ha solicitado ayer que los hijos, bueno, uno de los hijos de Julio Iglesias, el que quiera, que se presente y se haga las pruebas de ADN. Hay que recordar que Javier Santos se sometió a las pruebas de ADN y dio un 99,9% de que era hijo de Julio Iglesias. Ya, pero falta un 1. ¿Cómo? No, es que se le sale así. 0,1, pasa. O sea, el 0,1. Ya, pero yo me escudo en eso, digo, falta un 1. Tú escúdate, escúdate porque como no me escudo ya verás. Y a esta hora, ¿qué pasa? ¿A mí? No ganamos para justos. Pero... No ganamos. ¿No había hoy dicho que no había cucarachas? Las pruebas de ADN. Lo que me faltaba por oír y por ver. Me viene a reclamar la pueblo de ADN a ver si es hijo mío, dice. No, Juan. No, dice que no. No, Juan. Hay algo que no te he contado antes por motivos de agenda. Juan, yo soy tu padre. ¿Tú eres mi padre? Tu carencia de fe resulta molesta, pero es más que evidente. Me voy a poner al lado para que el público vea que... Soy dos botas de agua. Soy dos botas de agua. Pues te digo una cosa, convendría hacer las pruebas de ADN porque es que está la cosa tan dudosa. El símil es tal que creo que no es lo que sabe. Oiga, eso que le cuelga que es, perdone, ¿no? Eso que le cuelga que es, por favor. Es de familia. Es de familia. Eres sin duda alguna, mi heredero. Volveré. Padre. No me cuelga, por favor. Buenas tardes. Gracias, Carmen. Gracias, hijo. Adiós. Adiós.